Soledad Soledad Me estás matando Me estás acabando Maldita Soledad Soledad Me estás matando Me estás acabando Maldita Soledad En la misión Ya nadie viene a visitarme Solo mi madre Que se acuerda de mi Estoy aquí Pues me acusan de un perito Por un delito Que yo no cometí Y a mis amigos De mi se han olvidado De mi se han olvidado Muy solo he quedado yo Soledad Me estás matando Me estás acabando Maldita Soledad Soledad Me estás matando Me estás matando Maldita Soledad Maldita Soledad 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 Me estás matando Me estás matando Soledad Soledad Me estás matando Me estás matando Maldita Soledad En las prisiones ya nadie viene a visitarme, solo mi madre que se acuerda de mi Y estoy aquí, hoy me ha acusado de un delito, por un delito que yo no convertí Ya mis amigos, de mí se han olvidado, de mí se han olvidado, mi soledad hago yo Soledad, me estás matando, me estás acabando, maldita soledad Soledad, me estás matando, me estás acabando, maldita soledad Soledad, me estás matando, 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 maldita soledad